Hola a todos, hoy quiero aprovechar para dar una noticia muy simple, muy cortita, que es que empezó la Meta Hacker Cup. Meta, eso es lo que antes se llamaba Facebook directamente, antes era la Facebook Hacker Cup. Empezó la primera ronda, que es la ronda cual y la de cualificación, ya empezó, está en curso ya mismo y la podés ver acá. De hecho, acá se puede ver que dice Hacker Cup y que termina en dos días, once horas, y el reloj va bajando, está corriendo. Y acá a la izquierda, de hecho, podemos ver ya los problemas, si los queremos ir leyendo para resolver. Si hacemos clic acá, donde dice Más Información, aquí nos manda a Más Información y nos explica la estructura de las rondas que hay con las fechas. Esto de las fechas es muy importante, la verdad, porque ¿qué pasa? Algo que no entiendo bien por qué es que no mandan mails avisando, o al menos yo nunca los veo, avísenme en los comentarios si a ustedes les llegan, pero a mí nunca me llegan mails ni información ni nada que avisa especialmente cuando empieza la Hacker Cup automáticamente, como sí pasa con otras competencias. Por eso espero que les sirva este video para no perdérsela. Y bueno, acá vemos que dice, ¿quién puede participar de la ronda de práctica de la cual y de esta primera ronda? Todos, no hay ninguna restricción y va a estar abierta por tres días. De hecho, ya quedan dos y medio, un poco menos incluso. Y recomiendan participar para acostumbrarse a cómo es el sistema de envío. Todas las demás rondas van a durar tres horas, no como esta que es larga. Y de hecho, acá aclara, todos pueden participar también en la siguiente ronda uno. O sea que no es obligatoria esta primera ronda de cual y eso creo que es nuevo. Al menos hasta donde yo recuerdo los años anteriores, con hacer al menos un punto ya pasabas la ronda cual y pero había que hacerla. Parece que este año es opcional. Algo importante es esto que dice acá, ¿cómo es la forma de resolver? Bueno, en cada ronda te van a dar varios problemas, acá lo dice para resolver, de hecho dice cuatro o más. Y lo que hay que hacer es escribir un problema que produzca los outputs. Pero en realidad, en la hacker cap, acá está lo importante, dice How do I submit my solution? En realidad para el sistema, si bien hay que enviar el código fuente que uno usó para control, lo que el sistema va a chequear automáticamente es el punto auto. Entonces, como dice acá, lo que va a haber que hacer es primero bajarse los archivos de entrada, correrlos en la propia máquina para que se genere el punto auto, subir el punto auto junto al código fuente, que te da dos opciones y hay que marcar bien cuál es la punto auto y cuál es el código fuente. Y listo, recién ahí está hecho el envío. Pero hay una ventana de tiempo entre que te bajas el punto in para ejecutar y que subís el punto auto. No puedes bajarte los punto in, dejarlos corriendo 10 horas, bueno, 10 horas ni siquiera, es más que lo que dura la prueba normalmente, pero no puedes dejarlo una hora tampoco corriendo. Y eso es lo que dice acá, esa ventana es de 6 minutos, desde que te bajas los inputs, que de hecho están comprimidos, hasta que el sistema ya no te acepta más el envío. Así que rápido hay que bajarse los inputs, correrlos, generar el punto out y enviarlos. Todo este sistema es distinto a la mayoría de las competencias que quedan hoy, es parecido al viejo sistema de la Google Code Jam, antes de que lo cambiaran. Y por eso hacen esta práctica larga, justamente donde te recomiendan fuertemente participar, como dice acá, para acostumbrarte al sistema de envíos de la Hacker Cap. Cuando salga este video, acordate, tenés más o menos 50 horas todavía, así que mucha suerte en la Facebook Hacker Cap. Bueno, ahora se llama la Meta Hacker Cap, en verdad. ¿Dónde está el link para competir? Acá abajo, en la descripción. Si nunca competiste de una Hacker Cap y te intriga un poco ver cómo es una Hacker Cap, podés mirar este video que tengo por acá, en el que yo resolví, por ejemplo, la Quali de la Hacker Cap 2020. Y bueno, eso nomás. Mucha suerte.